De todo un poco. Bueno, ya estamos de regreso aquí en De Todo Un Poco y ahora vamos a ir con Andreina que nos trae una entrevista sorpresa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad aquí en De Todo Un Poco tengo el placer de entrevistar a Milagros Valladar. Ella es terapeuta holística y también programadora de PNL. ¿Cómo estás Milagros? Cuéntanos, ¿qué es el PNL y qué terapias realizas tú para ayudar a tantas personas? Bueno, Andreina, la programación neurolingüística es un conjunto de herramientas o de técnicas que te llevan a un estado no deseado, de un estado del que tú quieras salir a un estado deseado. Es una de las herramientas que utilizo adicional a las canalizaciones o al reiki, que puede ser a distancia o puede ser personal. Esas son las herramientas que utilizo y como todo es trabajando desde la mente. ¿Puede sacar a personas que tengan problemas de enfermedades o problemas mentales? ¿Cómo puedes ayudarlos o con qué terapias específicamente puedes ayudarlos para sacarlos de esa situación negativa? Bueno, para sacarlos de la situación lo más importante es primero la entrega. La persona tiene que entregarse al proceso, realmente creer al proceso. Yo comienzo con una canalización, midiendo su energía, llámame empática o como lo queramos ver. Dependiendo de ahí, pues como se vaya dando en una conversación como un coaching, como un coach, voy viendo qué tipo de herramientas lo puedo ayudar en ese momento que la persona esté pasando por lo que esté pasando. Eso se va a dar mucho dependiendo de cómo vayas con la terapia, como la terapia vaya avanzando. Tienes también muchísimos talleres, pero bueno, quiero que nos digas dónde te podemos encontrar, cómo te pueden llamar para hacer una terapia contigo en caso de que se sientan mal, y sobre todo en estos momentos que uno está como perturbado. De verdad necesitamos, estamos, y por eso es que estoy poniendo a mi disposición y le estoy poniendo más energía en querer ayudar a otros en sus procesos evolutivos. Puedes conseguirme por Mueve la Mente, aroba Mueve la Mente en Instagram y Twitter. Ahí puedes buscar información en el privado. Yo con muchísimo gusto puedo estar dándole la información que quiera. Talleres a distancia o terapias a distancia. Me encanta porque tú dices algo ahí que esto es como mágico, ¿no? Es una magia para nuestro cuerpo, para querernos, para... Pero es muy importante creer. Un tip rapidito. Es muy importante creer. Y por eso mi taller, uno de los que más me gusta, se llama Creer para Crear. Necesito creer. Si lo tengo aquí, como lo dice Walt Disney, si ya lo puedo tener aquí, lo puedo tener aquí. O sea, si lo tengo en mi mente, mi corazón lo desea, eso se va a manifestar. Así es. Queremos que se va a manifestar. Muchísimas gracias, milagros, por esos tips. Esto es de todo un poco. Yo me despido, Andreina Carrizo. Chao, chao. Buenísima entrevista, Andreina. Vamos a seguir conversando con Irina Sorrell. Irina, cuéntanos, ¿qué recursos existen aquí en Indiana? O para las mujeres, sobre todo, que han sufrido de abuso sexual y físico. Sí, mira, en el estado de Indiana hay muchísimos recursos en todos los condados, dependiendo del área donde la persona viva. Vas a encontrar refugios, servicios no residenciales, ayudas económicas, legales, y mucho más sin ningún costo, ya que estas organizaciones reciben gran su ayuda federal. Lamentablemente, las mujeres hispanas inmigrantes que están siendo sometidas a cualquier tipo de abuso no lo reportan o no buscan ayuda por el temor de su estado migratorio. Pero yo quiero decirles que hay posibilidades para ellas, que no les dé miedo, lo que ellas cuenten es totalmente confidencial. En Indiana, tenemos la coalición latina para poner fin a la violencia doméstica y sexual, que ellos atienden personal hispano en el condado de Marion, y te pueden orientar. Si estás en otro condado, ¿a dónde puedes ir a pedir ayuda? Ahora, si quieren, también me pueden contactar en mis redes sociales o en mi página web, y yo también las puedo redireccionar hacia dónde pueden ir, depende del área donde estén. Así que hay muchas, muchas ayudas. No tengan miedo de buscarlas, porque es muy, muy importante. Y cuéntanos, algo que es muy difícil es reconocer cuando alguien está pasando por violencia doméstica o tal vez tráfico de personas, y cómo poder ayudarlas a esas personas o a dónde pueden recurrir. Sí, mira, yo podría hablar de esto por muchas horas, pero el tiempo es muy limitado. Así que lo primero que te quiero decir es que si tú tienes sospecha de que alguien está siendo traficado, inmediatamente debes llamar a la línea nacional contra la trata de personas, que es el 1-888-37-37-888. Ahora, el tráfico sexual es una forma de tráfico ilegal. Aquí sí que significa que el uso de la fuerza o fraude o amenaza para lograr que la otra persona realice actividades sexuales como si fuera un trabajo a cambio de dinero. Así que las víctimas de tráfico sexual pueden ser mujeres, hombres, niñas, y en general estos delincuentes atraen a sus víctimas mediante promesas falsas ofreciéndoles oportunidades de conseguir dinero o comida o incluso un lugar para vivir. Así que una víctima de tráfico de personas puede llegar a tener una dependencia emocional a la persona que la trafica. ¿Qué señales se pueden identificar o red flags que nos pueden decir que alguien está siendo traficado? Bueno, si tú ves a una persona, puede ser en el beauty shop o en el supermercado, no sé, que la ves constantemente, que siempre está sospechosamente acompañada de alguien. Esto es un indicio. Ahora, si ves que muestra lesiones o cicatrices visibles como cortadas, moretones, quemaduras, esto también es un síntoma. Si muestra un comportamiento sumiso, síntomas de angustia emocional o problemas psicológicos como depresión, ansiedad, lesiones, autoinfligida, todo esto es un síntoma de la que la persona está siendo traficada. También si la ves desnutrida, con falta de sueño. Así que, ¿qué puedes hacer? Como te dije antes, llamar a la línea nacional y reportar tu sospecha, ya que esto es totalmente confidencial. Claro. Aquí en Indiana tenemos ICASA, que es la coalición del Estado de Indiana para poner fin a la violencia sexual y el tráfico de personas. También tenemos el programa de Trafficking Victims Assistance Program, que es para menores de 18 años que han sido traficados. Así que si tienes sospechas de que un niño ha sido traficado, puedes llamar a la línea 1-800-800-5556. Muchísimas gracias, Irina. Un placer haberte tenido aquí en De Todo Un Poco. Espero tenerte pronto y poder seguir hablando de este tema tan profundo y extenso. Nos vemos. Vamos a un corte y regresamos en De Todo Un Poco. Ay, De Todo Un Poco. De Todo Un Poco.